Bueno, el motivo de convocaros es la presentación. Citroën DS3 Automóviles Martos, calles Papabellotas 19 y 21, Antequera, teléfono 952-8402-10 De una jornada que desde el área territorial de empleo, de aquí de la zona de Málaga interior, se va a desarrollar aquí en Antequera el día 11 de mayo a las 9 y media en la Biblioteca Supramunicipal de Sanzoilo. Bueno, esta jornada realmente lo que vienen es a presentar a los emprendedores y a la gente que pueda asistir precisamente lo que es la oficina virtual de empleo, que es una oficina que se creó en el mes de octubre y que, bueno, porque de alguna forma viene a intentar arropar todo lo que significa a aquellas personas que tengan necesidad, evidentemente, de acceder a un empleo y de que tengan la posibilidad incluso de ver bancos en que se pueda trabajar en el sentido. Yo creo que, de todas formas, este tipo de iniciativas, primero, que es tremendamente interesante, porque en los momentos que estamos cualquier cosa que venga a complementar, pues cualquiera de las acciones que desde el Servicio Andaluz de Empleo se realizan, pues creo que tienen que ser positivas y realmente creo que lo mejor es que Mariola, que es la que más al tanto está, nos explique un poco en qué consiste esta oficina virtual, qué servicio y qué funcionamiento es el que ha tenido, porque ya podemos tener una evaluación, ¿no?, después de los prácticamente casi siete meses, ¿no?, que lleva funcionando y ver también en qué va a consistir esta jornada, donde van a intervenir ellas y Andrés, ¿no?, y el jefe del servicio, el director del área territorial de empleo, que van a intervenir y donde, bueno, realmente el título de la jornada es la nueva oficina virtual de empleo, el punto de encuentro para el empleo en Andalucía. Entonces, yo sin más, le paso la palabra a Mariola. Os comento, la jornada del día 11, del martes, a las nueve y media de la mañana, está destinada a empresas, fundamentalmente. Le vamos a presentar la oficina virtual de empleo, ¿por qué ahora y no en octubre? Sobre el 12 de octubre fue cuando la oficina comenzó a funcionar. Sin embargo, como es un punto de encuentro de ofertantes de empleo y demandantes de empleo, comprenderéis que es necesario tener una masa crítica de empresarios que ponen, que ofertan anuncios de empleo en la hoja, en la página virtual, de trabajadores también que están buscando empleo. Y, claro, pues hemos necesitado también, al final, hasta que informáticamente, pues se ha configurado la herramienta que ahora sí está funcionando, digamos, a un nivel bastante aceptable. La oficina virtual tiene la principal virtud de que se ha hecho con una vocación de que integre todos los servicios que oferta el servicio andaluz de empleo. De manera que cualquier persona que acude a ella puede entrar, es muy intuitiva, puede entrar simplemente, pues, como un ciudadano anónimo de una parte, también se puede entrar con el perfil de demandante de empleo, aquellas personas que buscan empleo, también con el perfil de empresa. La idea es que van agrupando, según el colectivo, el perfil de la persona que accede a la oficina virtual, según el perfil se puede acceder y ir accediendo a los distintos servicios. Integra, lo digo mucho porque es lo que fundamenta la página, todos los servicios que oferta el SAE, de manera que todo se puede hacer telemáticamente, incluso deriva en ocasiones por el servicio público de empresa, tal si la competencia ya se excede de los límites del SAE, pero la idea es que se pueda llegar a distintos sitios, según el perfil que se tenga y todo ello. Lo presentamos a empresas por la sencilla razón de que queremos, precisamente, que al convertirse en un punto de encuentro para el empleo, los empresarios pueden ahí, de manera totalmente autónoma, pueden acreditarse, pueden colgar sus anuncios de empleo, pueden buscar trabajadores, pueden también, de una parte, acceder a lo que son todas las ayudas y subvenciones, a la normativa, acceder a resúmenes, telemáticamente las pueden tramitar, los formularios de subvenciones, a las bonificaciones, a los tipos de contratos, convenios colectivos, así hasta un total, pues, ahora mismo, de 11 servicios distintos que hemos podido catalogar para empresas. Y la información, que los que hemos trabajado en empleo sabemos que antes estaba muy dispersa y que a nosotros mismos, familiarizados con el tema, y nos costaba trabajo en ocasiones encontrar, porque se llevaba tiempo. Y la verdad es que tiene una labor integradora estupenda. Al mismo tiempo, pues, también os comento que desde la red de los ALPE, de los agentes locales de promoción de empleo, que dependen del consorcio UTDLT, se están haciendo una serie de visitas a empresas de cara a difundir, pues, estos servicios que se ofrecen a las empresas y, asimismo, también ofrecerse en estos momentos iniciales en los que, igual, pues, todavía las empresas, pues, dudan a la hora de darse de alta cómo lo hago, cómo no lo hago, le asisten durante ese proceso e, incluso, pues, con la firma de una autorización van a acceder a poner su… a lo que es gestionar todos los anuncios de empleo de cada una de las empresas que así lo deseen. En la jornada del 11 de marzo, pues, bueno, inicialmente intervendrá el director del área territorial de empleo, que ahora mismo, por cuestiones de agenda, pues, no ha podido estar aquí y se ha tenido que ir. Y después, pues, haré yo una breve reseña a cómo se pueden localizar los distintos programas de empleo, las distintas ayudas a las que pueden acceder las empresas. Gracias. Gracias.